No, es que si me bajo va a valer madre, espérame. Ya estamos en vivo, ¿eh? Cuiden sus palabras, chulos. ¿Es en serio? ¿Ya estamos en vivo? Sí, en serio. Oh, ya, sí, ya valió. No, pues ya, ya sí. Así. Fíjate. Tú eres guapo por naturaleza, güey. Ay, 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 ay. No, es que estoy en, ahora sí que estoy en mi recámara, güey. Y es donde, donde trabajo yo por las noches. Y aquí estamos. Ahí está ya. Yo pensé que por las noches trabajabas ahí en el Candice. No, que ya estábamos en vivo. Pues sí, güey, que nos conozcan tan cual como somos, güey. Ya está mi jefa ahí, se conectó en un espectador. ¿En serio? ¿Tienes un espectador? Espera, déjame ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Menos un espectador, güey. Ya se fue Milton. Ah, pues, ¿para qué lo queremos? Y sí, güey, nomás. Ahí. Fue por tu luz, güey. Para rellenar el canal, güey. Luz, maquillaje, güey. Y una peluca. Oye, es que sabes que él que tiene que hacer, güey, quitarse la gorra, güey. Y ya es como un reflectazón. Un rebotador, ey. Ándale, somero. Pero cuéntame, ¿cómo estás, Luis, antes de que llegue el Milton? Bueno, pues, antes de que llegue Milton, güey, gracias a Dios, estamos muy bien. Ya estamos cerrando el año. Ya está, ya estoy viendo a Milton que ya está poniendo ahí su, ¿cómo se llama? Ay, papá, no, hasta te maquillaste, bebé. Yo pensé que iba a decir, gracias a Dios, que Milton ya se fue. Vamos a cerrar el año de esta entrevista poca madre, sin él. Ya volví, ya volví, perritas. Te volví, te pusiste el rosa carmina en los labios que estás cuando nos conocimos, güey. Ay, sí. Oye, ¿ya se conectó tu jefa, Manu? Porque... No, vale lo que le digo. ¿Ya cuántos conectados tenemos? Yo no sabía ni uno. Pues no vas a ver, güey, es YouTube. No vas a ver, no es tu Facebook que haces todos los días, güey. Sí, les voy a sentir. Oye, Luis, no mames, te la pasaste lanza. Ahorita yo te creí que estabas en París. Estén tu video en vivo. Yo pensé y juraba que estabas en París. Y te dijiste, güey, se fue a París. Vale la pena hacer el en vivo con ese cabrón. Sí. Espérenme. Pónganse serias, chicas. Preséntalo, por favor, mi amigo. Ahora ya estoy en París. Ah. No, ven. Sí me la aplicaste. Al inicio sí me la creí. Ya después dije, espérate, como que algo raro tiene la torre. Porque el mundo de atrás de Luis es en blanco y negro. Sí. Le puse un filtro, güey. No sé, amor. Entonces nada más por eso quisiste hacer el en vivo conmigo. Sí, güey. Ya dije, pues por lo menos me he hecho el viajecito aquí por la videollamada. Este, banda de Alese TV, teníamos un rato que no grabamos para ustedes un en vivo. Este, estamos aquí conectándonos de nuevo, cerrando el año, creo que a lo grande, con este carnal que está revolucionando la foto en los 15 años, este, fusionando el arte con el purismo de la luz y el trabajo bien, bien dedicado en el acabado. La está metiendo este año también, esta se está abriendo a las composiciones amplias. Este, y, pues tenemos el gusto de conocerlo en persona. Este, y trae un rollo ahí de genialidad en su mente. Muy, muy chingón. Por eso yo creo que estamos cerrando lo grande. Así que, pues con ustedes, este, Manu Arenas. ¡Manu Arenas! No, yo pienso lo mismo de Manu. No, carnales, gracias a ustedes. Luis Gallardo con ustedes, carnales. Gracias, señores. Gracias por esos aplausos tan sinceros. Nunca había recibido esos aplausos tan sinceros. Sí, ahí tenemos el público, atrás de Manu siempre van sus sobrinos a aplaudir. No, pues, no, que nada de eso, este, carnal. Yo me siento honrado, ¿no? De primero, conocernos como amigos, carnal. En segunda, pues, este, de compartir como humanos, carajo, como, como fuera de la onda de la fotografía y de lo del arte, conocer a Milton, como Milton, como ser humano. Bueno, a Manu, como ser humano, pues, la neta, que qué honor. La raza que los conoce sabe que son los tipazos. Yo los quiero muchísimo. Y, no, pues, bien honrado de ser el invitado aquí en... Creí que era Manu, te lo juro, sí pensé que sí era Manu. Pero, este, pues, bendito sea Dios, este... Qué chido que me tocó a mí. A la orden, carnales. Díganme, estamos para servirles. Yo solo quiero preguntarte, güey. Sí conoce a Montrujillo, ¿no? A Montrujillo. No, no tengo el gusto de conocerlo en persona. He oído hablar muchas cosas buenas de él. Ojalá no lo tengas. Ojalá no lo tengas. Bueno, a lo que voy es que, no sé, güey. Te veo más mamado, güey. ¿Qué te tomas? Es que, mira, carnal, no es por nada. Pero, este, no, nada de eso, no. Sigo con mi pancita chelera y mi cuerpito de rana, dice el mundo. Y, este, pero bien feliz, brincando por el mundo. Ay, güey, güey. Conmigo se aplica la de dime rana y salto. Sí, a ver. Oye, carnal, no, pues, este, bien padre, ¿no? Fíjate que apenas ves que hicimos un viajecito a Guadalajara. Ya. Y con el Milton. Y, pues, tuvimos la fortuna de hacer una platiquita contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese viajecito saliste al tema por lo que dice Milton, ¿no? Por la genialidad que tienes. Y yo me quedé muy impresionado por la forma en cómo, el chip que tienes en tu cabecita, ¿no? ¿En cuál cabecita, amigo? Es que lo te exigé dos veces. Salgo, hermano. Es que lo acompañé al baño, güey. Ok, ok. Lo impresioné dos veces, Salgo, hermano. Ok. Fíjate que llegué rápido porque no sentí que me checó el chip. No, este, dijeron que sí podíamos ser como éramos nosotros, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo va? Fíjate que yo no sé. Si no aguanta, voy y me pongo moño, güey. Yo no quiero. Es más, le queremos cambiar el nombre a Bullying TV, este, a este programa. No, güey, o sea, tú dime si hay que estar en presentación, güey. Yo de volada, güey. Ok, ok. Para la banda, banda, si alguien quiere algún pinche saludo, hay por inbox, con cualquiera de los tres, este, para mandarles un saludillo. Este, a ver, aquí ya tengo uno. A ver, yo quiero mandar un saludo a toda la raza de Alese. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad de ir a Alese, pero sí lo recomiendo. Lo recomiendo por algo, porque la neta sé quiénes son las personas que llevan Alese, sé quiénes hace Alese, y sé la calidad de personas que son. Ya fuera de cotorreo, este, la experiencia la tienen, y ha sido a base de chingadazos, si no me equivoco. Entonces, acercarse a esta raza es de las cosas más acertadas, de repente, ¿no? Sobre todo muchos que trabajamos la parte humana, y trabajamos muy con el, como con el de nosotros mismos, ¿no? Con el despertar de ese ser creativo, de ese ser en cuestión de sentimientos y emociones. Entonces, saludos, banda de Alese. Ay, muchas gracias, muchas gracias, Luis. Luis, este, ahí te depositamos lo que quedamos por el anuncio, pues muchas, muchas gracias. Ah, no, no, pero sí. Pero que sí llegue, ¿no? Porque me deben el de full frame y ya. Saludos a mi cartel que me debe. Que no, que diga mi cartel que... Sí, sí. Vamos a estar ahí apoyando en full frame. No, es de que... Oye, la banda, la banda que sigue los cursos, viene un apoyo a un carnal de la comunidad fotográfica. Me parece que va a ser en Puebla, ¿no? Este, que vas a estar tú, Manu, Luis Gallardo, y dos otros carnales apoyando. No, yo nomás les dije que me anunciaran para que jalara. ¡Oh! Yo no voy, hermano, hermano, güey. No, pues yo dije sí. ¿Sabes qué? Sí te creo, porque sí me enteré así que luego te arrepientes, ¿no? Que luego no vas, y que porque va a haber tierra, y que no sé qué, que te ensucian las uñas. Que porque el pinche Mazda no lo quiere llevar. ¡Culeros! ¡Oh, claro que sí vamos a estar apoyando al canal! La verdad es que yo creo que si de algo sirve lo que eres en la vida, hay que usarlo para el bien y la buena onda y para apoyar a la raza, ¿no? Entonces, aquí se suscita un llamado de ayuda, y yo lo hago con todo el corazón y con el corazón en la mano. Ir a compartir con la raza de allá y a la vez que ese varo que se está juntando, pues alcance para pagar mis... ¡Tu peda! ¡Tu barrachera! ¡Tu peda! No, no es cierto, nada de eso, ¿no? La neta, invito bien seriamente a la raza, ¿por qué? Porque es un evento en el cual se está haciendo para apoyar a la esposa de un carnal. Lo está haciendo de la manera más inteligente y más sana, que yo creo que es recurriendo a la raza que le nace de corazón apoyar. Y yo sí me sumo a apoyar, siempre que sea una causa que sea noble, ahí vamos a tratar y hacer todo lo posible por realmente echar la mano cuando se merece, porque nunca, y esto lo digo para todos, ¿no? Nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado de la moneda. Entonces, pues, entre más se puede echar la mano en esta vida, pues Dios devuelve con bendiciones y tales son como amistades, tales como, por ejemplo, con Milton, con Manu, y echarle buena vida. Entonces aprovechamos, y no es gol, pero sí invitamos a la raza porque vamos a andar por allá y lo vamos a hacer con todo el corazón para apoyar a la esposa del carnal este que ahorita está pasando por una situación que no es nada favorable y nadie de nosotros estamos exentos porque, pues, así es la vida, ¿no? Eso sube y baja. Entonces por ahí vamos a andar, ¿verdad, Manu? ¿Qué fechas? ¿Qué fechas andan? Este, creo que es 17 y 18 las fechas. ¿Está bien, Manu? No sé, déjame checarlo porque yo creo que es 15 y 16, pero ahorita... Enero. ¿En enero? ¿En enero? No sé si es 15 y... No, no, va a ser 16, 17 y 18, es lunes y martes, creo. A ver, ahorita lo checamos. De mientras, güey, pues, de lo que estaban hablando, yo no sé por qué, qué hicimos mal en la vida para que nos cayera Milton. Como cuates. Pero creo que a él, güey, le fue peor, güey, tenernos como amigos, ¿verdad, Milton? Pues fíjate que yo, cuando conocí a Milton real, tal cual y como era, me dijo, carnal, yo te quiero invitar a desayunar por a ti solo, no quiero con nadie más. Y dice, quiero que me conozcas. Me llevó a un lugar bien puteado. A comer hierbas y madres así, porque seguro él estaba en un pedo de rehabilitación con su cuerpo, güey. Yo quería unos tacos, güey. Me quedé con hambre ese día, güey, pero la neta era así. No hubo pedo, fue una buena charla. Lo hice por tu cuerpo, mijo, lo hice por tu cuerpo. Quería que tuvieras algo de iniciativa, que empezaras a querer tu cuerpo. Si hubieras querido mi cuerpo, bueno, no querido mi cuerpo, güey, sino apoyado a mi cuerpo, güey. Me hubiera regalado unas pinches piernas, unas nalgas. Oye, la fecha es 17 y 18. Ah, güey, güey, en Puebla. La gente que está viendo y la que no está viendo este elevador después, los esperamos 17 y 18, por allá vamos a andar. Ok. Y, Manu, tú traes próximos talleres al S, precisamente, creo que traes uno en el Estado de México y otro en Colombia. ¿Quieres dar las fechas? Sí, pero no me las sé. Oye, ¿puedo decir entonces dónde me voy a presentar yo? No, tú no. Sí, claro. Tú no, tú no. Tú no, tú no, tú no. Qué culeros, güey. Oye, hijo, hablando de eso, tú traes un buen de fechas ahora para 2017. Aprovecha, mijo. Ahorita que antes de... Porque, ¿sabes qué? Aprovecha ahorita porque luego al final la gente se empieza a aburrir y se empieza a desconectar. Antes de que empecemos a hablar de lo interesante. Pero, mira, si empezamos a seguir diciendo pendejadas como esta, la gente se interesa en las pendejadas. Ah, ok. Fue lo que me llamó la atención de conocerte, güey. Ay, muchas gracias. Ah, no. Pues entonces hablemos de tus talleres. ¿Cuándo son? Ah, no. Si vamos a hablar de talleres, mejor hablemos de los de Manu. Ok. Pero yo no me sé mis mechas. Por eso de pendejadas, ya ves. O sea, imagínate un cabrón que hace talleres y no sabe cuándo se va a presentar. O sea, Manu y Luis Gallardo, así somos. Oye, mi hijo. Mi hijo. Dime, dime, dime. Tú, 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 Luis. No, no, tú. No, es que tú. No, tú. Es que es por la vez. Entonces, dime tú. Manu, güey. Manu. Pinche, pinche. Milton, güey, se va a llevar todo el tiempo, güey. Porque sabes que tiene 300 años. Bueno, para los que no saben, les voy a decir. Ahorita aprovechamos que estamos en vivo. Ya que estamos aquí en vivo. Mijo, uno de tus grandes íconos inspiracionales, y nos lo has compartido, Leonardo da Vinci. Correcto. ¿Por qué Leonardo da Vinci es tan representativo para Luis Gallardo? A ver, aguántame, güey. Solo quiero que antes nos platiques un poquito, güey, cómo fue la infancia de Leonardo da Vinci, güey. Tú tienes 300 años, Milton. ¿Cómo era la primaria, güey? Tú que lo conociste en vivo, güey. Me querías de ayudar a... Por eso, por eso me interesa, cabrón, porque... Milton se descaró mostrando los suites. La cual parece tarjeta de la liconza. Oye, güey, no te acuerdas que era como una roca, güey, así, medio pesada, güey. Bueno, después de... De hecho, el Pipila no era el Pipila. Era el pinche Milton con su hija atrás, cabrón. No lo dejaban entrar ahí en el pene ese del madre que se hizo. Pipila, güey, es un valor, güey, que se haya atrevido una entrevista contigo, güey. No, fíjate que el que se siente honrado soy yo, la verdad. Hablarse es el hombre más viejo del mundo. ¿Qué has visto, güey? ¿Se has visto esa mamada de la... De que suben una imagen de la primer, este... La primer cámara fotográfica, güey. Una pinche camarota gigante, güey. Que la tomó, güey, güey. Siempre la interrogante es... Ajá, la primer cámara de quién tomó esta puta foto. Milton, cabrón. Sí, 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 sí. Me está la señal. No sé. ¿Me escuchan? Creo que me voy a salir. Y por rato, regreso. Bueno, disculpemos al carnal. Milton va a tomar aire y ya sabemos que hace edad. Y pasa un año más, cabrón. Imagínate, ya vivió otro año más de vida, güey. ¿Cuántos llevas con este? ¿312? ¿Cuántos, güey? ¿302? ¿302 años? Sí. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Su acta de nacimiento dice antes de Cristo, güey. Pero miren, como Dorian Gray, mi hijo. Envídenme. Envídenme, mijos. Como Dorian Gray. Entonces hay que pasar a lo serio, güey. Cuéntanos por qué es tu gran inspiración, Da Vinci. Ah, pues entonces deja pasar a tu mamá, güey. De todo en la pantalla. Bueno, ¿cómo ves, Manu? No, pues... Retomando la entrevista de manera seria y formal. No, pues, ¿por qué Leonardo? Leonardo era un polímata, ¿no? Este... Este... Eh... Los polímatas son los que tienen sexos con muchas parejas, ¿no? No, polímatas son los que tienen sexos con politos, güey. ¡Oh! Seas mamón, güey. Es una persona que tiene, este... Que tiene varias generalidades, ¿no? Que es hábil en varias áreas, ¿no? Entonces, a mí me empieza a llamar la atención Leonardo Da Vinci, porque era un vato que era súper clavado, ¿no? Súper clavado en su pasión, como lo han sido muchos genios, ¿no? Muchos artistas. Y el hecho de... No puedo decir de identificarme, ¿no? Lo tomo solamente como referencia. Él escribió una obra que se llama El Tratado de la Pintura. O sea, que igual ahí sí se pueden chutar, aunque sea algunas partes de ese escrito hecho por Leonardo. Relata... Habla de muchas ondas compositivas, muchas ondas emocionales, muchas ondas con respecto al color. Que, bueno, el color es una de las cosas que me pasiona a mí y que yo utilizo mucho en mi trabajo, el contraste de color. El contraste dirigido al color. Este... Entonces, me late mucho el hecho de cómo una cosa lo lleva a otra, una cosa lo lleva a otra. Para la raza que ya me conoce, pues muchos saben que yo anteriormente a esto me dedicaba a dar shows de payasito y todo ese rollo. Y me gustaba mucho todo lo que era el pedo de la actuación, la extensión corporal y todo ese rollo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue hacer como cosas que a mí me gustaban, empezar a dirigirlas a la fotografía. Y cuando conozco el trabajo de Leonardo, número uno me atrae como su obra, una obra tan pequeña como es la Mona Lisa, que está en el Louvre, en París. Y, bendito Dios, tuvimos la oportunidad de andar ahí. Enfrente de lo que es la Mona Lisa, está las bodas de cana, un pinche muro gigante. Y frente a las bodas de cana está la Mona Lisa, que es un cuadro pequeño y la proyección, cómo jala, cómo atrae. Entonces, me empieza a traer el misterio que tiene una obra para llegar a ser de las obras más utilizadas del mundo, ¿no? Su manera de pensar del tipo era un genio muy, muy adelantado a su tiempo. La manera de que su pasión lo llevara a encontrar y a volverse un genio en otras áreas, ¿no? Cómo fue la anatomía, cómo fue la química, también fue un fregonazo en esto de lo de las plantas de la botánica. Hay un dato bien curioso, ¿no? Que en el pedo de lo de la botánica, ese güey se vuelve un genio porque empezaba a buscar tonalidades, para dar tonalidades más originales a sus... Siempre buscó la diferencia, a pesar de que él vivía en un tiempo donde salen artistas como Miguel Ángel, o sea, gente demasiado fuerte para competir, él siempre buscaba la diferencia. Entonces, eso me atrae mucho de él, ¿no? Aparte, el buscar siempre perfeccionar su obra, el estar todo el tiempo buscando la perfección de su obra y pues consumarlo con una técnica que se llama esfumato, que precisamente la ejecuta de manera maestra en la Mona Lisa. Por eso es que me atrae mucho el honor. Manu, ¿será posible que nos pongas algo de imágenes de Luis Gallardo en lo que está compartiendo? Oye, oye, Luis... ¿Por qué Manu solo está sonriendo y agarrándose su frente? Oye, Manu, sigue aquí. O sea, como que nos dejó ahí su avatar, ¿eh? Sí, güey, nos dejó el cuadro y sacó un screenshot, güey. Y se fue. Y este güey ya debe estar haciendo la cena, güey. Sí. Ahí está su pinche video, grabe. Ahí la vemos. Oye, güey, ¿el esfumato fue desarrollado o perfeccionado por Da Vinci? Fue desarrollado por Leonardo en la técnica del esfumato. Es una mezcla, es un difuminado, por así decirlo, entre la luz y la sombra, demasiado perfecto. Y tan sutil que no lo alcanzas a percibir. Entonces, es algo que yo he tratado de asimilar. Es parte de lo que hago yo con mi luz y respaldado un poquito con Photoshop. Ok, sí, 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 sí. Hemos visto que el degradado de las sombras y las luces es muy sutil, no es drástico el cambio que haces. Este, ¿cómo fuiste perfeccionando? Digo, ya tienes como base una fuente de inspiración clásica, este, clásica, pero que llega a posicionarse y hacer un estilo en la pintura. Este, y lo tomas como base y traes esos principios a la foto, este, y cómo, pero cómo das tú con tu acabado, qué bases tomas, que si sabes qué, cómo lo puedo llevar al Photoshop, a, cómo lo puedo llevar esto, esto, cómo lo puedo llevar yo al Photoshop. ¿En qué te basas, en qué técnicas contemporáneas? Ok, ahí va, mira, traté de asimilar un poco, porque jamás me puedo comparar con maestros de tanta talla, ¿no? Gracias, 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 yo lo sé. Gracias. Dile a Manu que ya puso de la misma dos veces. Entonces, bueno, empiezo yo con, con, con una, con un tipo de iluminación, que bueno, muchos ya conocen en la fotografía, es una iluminación Rembrandt, que es la que utilizo yo, y empiezo a, a buscar, todo el peda empezó porque cuando empecé a hacer fotografía, yo veía que mucha raza ya hacía lo mismo, ¿no? Entonces, busqué, eh, tratar de hacer algo diferente, ofrecer una propuesta diferente, eh, generar una necesidad en el mercado en el que yo me iba yo a meter, o en el que por accidente caí, y, y que fuera algo distinto, ¿no? Que fuera algo que, que la gente no, no viera, no fuera tan común, y, y sobre todo, satisfacer un poquito mi, 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 mi cuestión artística, ¿no? O sea, no dejar por, por un lado lo que, lo que, lo que yo amo y me apasiona, que es el arte. Entonces, este, hice una función ahí, eh, gracias a Dios, funcionó, eh, no sabía que iba a funcionar, honestamente, no sabía que iba a pegar, y bendito sea Dios, pegó, y pegó bastante bien, y, pues, hasta la fecha ha sido como que una propuesta, una tendencia, que ya, por ejemplo, mucha raza ya está empezando a seguir, y a querer hacer algo, a querer ofrecer propuestas diferentes, y creo que eso está chido. Fíjate que, en, algunos, grandes artistas, o gente con éxito, luego, cuando están en un, en una buena etapa de, de, pues, de éxito, se podría decir, este, dicen, bueno, no es, a veces no es tan difícil llegar, sino mantenerse, este, este, la otra, otra, otra de las cosas interesantes es la, la renovación artística. ¿Para dónde más o menos sientes tú que va Luis Gallardo 2017? Eh, sigue siendo, sigue siendo fiel a, a su tendencia en colores, este, nos puede compartir algo de lo que trae en su cabeza para el 2017, trae nuevas propuestas, o piensa conservar este estilo un año más, este, que digo, es un estilo muy hermoso, y que bien puede durar toda la vida, pero creo que a veces los artistas como que sentimos una necesidad de hacer cosas nuevas, renovarnos, eh, hacerle cambios a nuestra propia obra. Luis Gallardo, ¿Qué pasa con Luis Gallardo para próximo año? Ah, bueno, pues Luis, Luis trae en mente, eh, con, con el estilo que ha marcado, eh, llevarlo a otro nivel, ¿no? Llevarlo a hacer, a hacer producciones, como tal, ya, este, eh, gracias a Dios ha ido creciendo el mercado, gracias a Dios ha ido, eh, para poder hacer mejores cosas, eh, en las cuales, pues, bueno, este año, solamente las fechas, que yo ya había ayudado, son las que, las que yo me voy a presentar en talleres, y voy a compartir un poquito de lo que se ha estado viendo en este, en este año, pero este año ya venimos con otras, con otras ideas, vamos a meter producciones, eh, producciones más grandes con, con respecto a un área conceptual creativa. Ok. Entonces, este, vamos a empezar a desarrollar y vamos a trabajar en el, en el yo interno de las niñas, y a ver qué nos pueden dejar, y a ver qué nos pueden ayudar a compartirnos para crear, para generar cosas un poquito, un poquito más, más producidas en la cuestión de que sean, eh, eh, como llevar los sueños, eh, irreales, y volvernos una realidad en una imagen, eh, dejando, 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 dejando ese, ese, esa esencia de las niñas. Ok. Hablabas de, 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 de Leonardo, este, como una persona políglota, ¿consideras que Luis Gallardo tiene algo también de políglota? De polímata. Ah, polímata. Sí. Ok. Bueno, este, no, no sé si yo me podría considerar así, eh, soy muy apasionado en, en muchas cosas, independientemente de lo que es la fotografía. Hago un poquito de lo que es, este, escribo un poco, eh, me gusta mucho lo que es la anatomía, me gusta el comportamiento humano, me gusta el arte. Vamos a, a regresar un poquito a trabajar la parte del cuerpo, eh, no conmigo, porque mío está muy madreado, pero, pero sí con las niñas, a cuidar mucho el, 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 el detalle y el estilismo en el cuerpo, ¿no? Ok. Quisiera alcanzar, eh, que las niñas alcancen mucha perfección a través de los movimientos, ¿no? Entonces, eh, pues, yo creo que esas inquietudes son las que me han ido llevando y me han ido guiando a, a poder hacer las cosas que, que logramos hacer con, con nuestro trabajo, ¿no? Ok. Eh, mencionabas que también te trae el, 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 el teatro, si, si Luis Gallardo en una etapa de su vida, este, tuviera la oportunidad de desarrollarse en otra área artística totalmente distinta a la fotografía, ¿cuál sería? ¿Cuál, cuál crees que dirías? ¿Sabes qué? Como una segunda opción, me encantaría desarrollarme en esta área. Ahí te va, que mira, ahorita traigo un poquito que es personal, aprovecho para contárselos, vamos a hacer un cortometraje, que vamos a meter a, a participar al, al festival de cine. Ok. Este, y de cine independiente, y, 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 pues, me late mucho el, el, el rollo fotográfico, eh, después de, de algunas pláticas con, con un amigo que yo quiero mucho, que es Carlos Alonso, y, y me ayudó mucho a, a empezar a trabajar la parte más compositiva, hablando de reglas ya fotográficas, y las, hice una mezcla con las cosillas que fuimos a aprender allí en Londres, entonces me llamó mucho la atención empezar a hacer, este, eh, trabajar lo que es la fotografía, pero la fotografía en movimiento, entonces, ahorita como proyecto independiente, algunos amigos me dijeron, tienes que tener siempre algo tuyo, ¿no? Y creo que algún proyecto propio, ¿no? Y entre esos amigos, pues, fuiste tú Milton y tu Manu, y este, y por eso también arranco con este proyecto, es un, es un cortometraje, va a ser de ballet, está muy perro, la historia está muy chida, es, este, una historia trágica de, de, de la muerte de la, de una, son dos, dos gemelas, y se muere una de ellas, y, 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 y a partir de ahí arranca la, la historia, y va a haber cosas como la envidia, todo lo que te toca pasar y vivir, el, 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 la falta de apoyo, yo, sobre todo, me gustó mucho el rollo, porque también es un rollo artístico, y cuando a veces, eh, pues, tu familia no te apoya, cuando te quieres dedicar algo con respecto a la arte, ¿no? Entonces, va a estar muy chido, eh, eso es, eso es algo que a lo mejor me podría llamar la atención en un futuro. Ok, Luis, ¿tú la escribiste, Luis? Sí, sí, yo escribí todo lo que es el guión, eh, mmm, vamos a, a hacer, a hacer algunas vivencias, eh, la historia nace porque surge una anécdota parecida a lo que nosotros logramos escribir, y, este, hice un casting con unas chicas que, este, están en varias compañías de, de ballet importantes en México, y están interesadas en el proyecto, y las mías están con toda la, la disposición, eh, el, el, el rollo es todo porque debe hacer una publicidad para Expo 15, pero cuando empecé a ver, eh, fue como un llamado, ¿no? Sentí esa energía, y en ese momento dije, no, a la fregada, esto no lo puedo hacer publicitario, esto mejor no, me lo voy a regalar a mí mismo, para, para poder hacer un proyecto personal, en el cual también dedíquese un poquito de ti, y no sabemos, el primer paso que das, nunca sabes hacia dónde te va a llevar. Ok. Luis, ¿qué, qué, qué te ha, qué te ha regalado en la parte humana la foto? ¿Qué le ha regalado Luis Gallardo? Bueno, conocerte y hacerte burla, güey. Una noche, una hora maravillosa de su vida, güey. Hora y media de llevar a un ser humano al máximo, al borde, al borde del desastre de la furia. Confundirlo con una misma piedra, o sea. Que te dé la mano y, y decir, no, a la chingada, no quiero tu mano, cabrón. Yo quiero burlarme de ti, no quiero tu mano, yo quiero burlarme de ti. Ya quiero paz. A mí me interesa tu amistad, solo me sirves para reír. Fíjate que me ha dejado cosas bien bonitas, ¿no? Entre ellas, este, la capacidad y el anhelo, ¿no? Tengo el sueño de algún día tener una hija, quiero tener una, una niña, este, por conocer a los papás, ver esa parte sensible del empresario, ¿no? De la persona ruda, del, 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 del tipo de negocios que es bien frío. Y verlo, verlo despedazado, así, cuando, cuando ve a su hija, el tocar esa parte tan sensible, el ver todos los sacrificios que hace, el ver que un vato es dueño de tal empresa y manda tantísimos trabajadores, y de repente verlo que te está cargando las luces. Por amor a, espérate, cabrón, deja, termino. Por amor a su hija, o sea, no tiene madre, cabrón, no tiene madre. Te das cuenta de cuánto es el amor que uno puede tener hacia sus hijos, ¿no? Y que al final de cuentas, en ese momento estás con su princesa, con su niña, con su bebé, y sus ojos no han cambiado de ver eso, a pesar de que ella sea una señorita, o esté ya en una etapa en el cual ya la lleve a la madurez, ¿no? Algo que nunca hubiera visto si no hubiera tenido la bendición de trabajar en la fotografía. Ah, y conocer personas geniales como ustedes, cabrón. Muchos. Sobre, sobre todo, sobre todo eso, cabrón. Sí, sobre todo, sí. Te quiero, Manu. Te amo y te adoro, güey, porque tú y yo sí tenemos un convenio de no molestarnos a nosotros mismos. Sobre todo que somos gente con sangre nueva. Ya las, por ejemplo, como Milton, que ya está más coagulado por dentro. Banda, les voy a contar, les voy a contar, soy un mendigazo yo echando carrilla, y a los dos me los he comido por separado, y no he encontrado otra forma, más que juntarlos. Son como rudos, yo soy como el técnico y son como los rudos. Yo no puedo agarrar un parna y hacer eso, ¿sí? Les tengo que dar chanza. Este, me los he comido, me los he comido a los dos por separado. Entonces, ni modo. Y son tan villanos que hicieron ese mugroso convenio. Entre ellos no se pueden echar carrilla, y a mí sí me pueden atracar entre los dos. Así que esto va a estar constante durante toda esta entrevista. Todos los ataques serán sobre mí. Pero no se preocupen, la próxima entrevista, ya saben, regresamos a lo mismo, donde yo hago giras a mano, el entrevistado me apoya, ya saben, ¿no? Digo, hay que cerrar el año, hay que darle chanza a pasar esas, sí. Que se sienta que ganó una, ¿no? Entonces, pues, me van a ver como en ese estado de que, ah, Simón, niños. Échenle, niños, échenle. No, 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 porque sabes que no puedes con nosotros, güey. Mira, mira, este, lo que pasa es que todo en la vida, en esta vida, todos tarde o temprano se devuelven. Entonces, en honor, a ver, como estamos en público y está todo en el grupo de Alese, en honor a todos los que en algún momento de su vida, este desgraciado anciano, les ha hecho bullying o carrilla, créanme, la hemos despistado dos y tres veces. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Manu, pues entramos a las preguntas! En eso estoy, bebé. Ahí a la orden, estamos a la orden, a ver, ¿qué ando ahí, hijo? A ver, vamos a ver, esta parte es muy interesante. Si fueras una tercera persona, ¿cómo describirías a Luis Gallardo? Uf, no, describiría como un ser humano totalmente... Ah, está, cabrón, porque... ¡Con honestidad, hijo! ¿Cómo lo describirías? Pregúntale a tu Mazda, güey. A ver, Mazda. Mazda. Creo que tiene un toque de... Es amoroso. ¡Ay, chiquito! No, 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 es un pato bien loco. Si yo conociera a Luis Gallardo desde un punto ajeno, es un pato que tiene cierta sensibilidad y cierta debilidad por las cuestiones emocionales. Es un güey con un chingo de sueños y un chingo de hambre todavía. Es un pato que viene desde abajo y que sabe lo que es lo que es comer y vive agradecido con la vida por lo que ahora Dios le ha regalado. Es muchos amigos. Un trabajo donde se siente en el agua, donde se siente dichoso, donde al principio no sabía ni siquiera cómo pasaban las cosas, solo las cosas pasaban. Me siento un hombre afortunado por la cuestión de tener personas que amo con mi corazón a mi lado. Como hermano me siento dichoso de tener un gran hermano. Y yo veo a Luis Gallardo como un vato que comete muchos errores todavía, que se está puliendo apenas, que está comenzando con su captura y que sigue teniendo errores, que va a seguir teniendo, pero que tiene que trabajar en ellos para ser mejor persona y ofrecerse a la gente que se... Así veo a Luis Gallardo. Ok. No, pues está. ¿Quieres agregar algo, Milton? Digo, es la primera vez que hacemos esto, pero es nuestro compa chido, Luis. ¿Qué otra cosa agregarías que es Luis Gallardo? Pues yo digo que lo veo con cuerpo de rana, desnalgado, patas flacas, panza chelera. ¿Cómo más lo veo a Luis Gallardo? Medio mamoncillo. Sí, yo creo que es lo que le agregaría porque él le puso todo lo bueno, ¿no? No, la verdad es que sí soy un vato medio mamoncillo. ¿Cómo ves, Luis? ¿Tú qué le agregas? Yo le agregaría... No, pues ya lo hicieron. No da miedo que se momifique el cabrón. Ya oía a sus bisnietos correr por ahí. No, pues te acuerdas que... Su nieto es Chabelo, güey. De Milton. Oye, ¿qué pedo, güey, con el Chabelo? Cuéntanos, güey. ¿Cómo sigue? Ahí va, ahí va mi primo, mi primo menor. Mi primo es el más chico de la familia. Sí. Ahí va, güey, él las lleva. No, güey, es tu nieto, ¿no? Mi nieto. Mi nieto. Sigue la siguiente pregunta, dale. No te hagas. Esto creo que es muy interesante, güey. ¿Recuerdas el momento así exacto en el que decidiste hacerte fotógrafo? ¿Cuál fue el motivo? Sí, güey. Súper, súper que lo recuerdo, güey. Estaba yo sentado, como ahorita, y mi esposa estaba embarazada y me dijo que qué onda, que tenía yo para ofrecerle. Y pues la neta no tenía nada para ofrecerle. Y puse la balanza entre si quería ser un payaso, güey, o quería hacer fotografía. Y fue muy bien caro porque yo me metí a Google y puse ahí cuánto es lo que más puede ganar un payaso. Y no me salió nada. Te contestó, güey. No sea payaso. Me salió. Quiso decir... Quiso decir vivirá pobre o algo así. No te crean, güey. No, la neta sí no salió nada. No salió, güey. Ves, pinche go, güey. Se hace bien guay y te desvía las preguntas. Payaso gracioso en el metro, güey. Payaso pregunta pendejadas. Y ya después, güey, puse en Google cuánto es lo que más ganó un fotógrafo y me pide nalgas, ¿no? Y por eso las perdí. Sí, güey, me quedé así de no manes, güey. Lo imprimí, güey. Fui con mi vieja y le dije, mira, cabrón. Va a ser fotógrafo, cabrón. Y así fue. Por amor a la arte. Ok. Sí, la mayoría lo hacen por amor al arte. ¿Cómo descubre después de ese básico objetivo, cómo descubre Luis Gallardo decir, ¿sabes qué? Este, bueno, ya no tengo claro el objetivo, pero necesito meterle arte, necesito meterle amor a esto. ¿Dónde es donde da el segundo paso? Normalmente algunos es al revés, ¿no? Hacen por amor al arte, hasta trabajan gratis. Y luego dicen, güey, tengo que cobrar también. Ah, no, güey. Sí fue al revés, güey, porque mi vieja si no había baro me iba a mandarla a fregar. Entonces, aquí el arte valió una tingada al principio, güey. Si lo que has de cuenta que cuando empiezo a hacer las fotografías que empecé a hacer, no quería hacer lo mismo. Y al no querer hacer lo mismo, me empezó a llevar a buscar inspiraciones. Ok. Y vi las inspiraciones fotográficas y no me llenaban con la presión artística que yo ya traía. Ok. Pero también veía las de Milton, no chingues. Con mucho respeto, vi las fotos de Manu. No, no es cierto, Manu, yo te quiero un chingo, carnal. No, ya. Bueno, no, sí, sabemos que a Manu lo quiere, pero su foto está culera, güey. O sea, son cosas muy distintas, güey. Son cosas muy distintas. No, Manu, tú sabes que estás echándole un chingo de ganas, güey. Sí, che, Milton es culero, güey. No le hagas caso, cabrón. Este güey como viene de la pintura rupestre, güey. Ya es culero. Bueno. No, el pedo es que no encontré una fotografía que en lo particular me llenara así en un 100%. Y la neta me tuve que refugiar en el arte. Y fue cuando empecé a observar la pintura. Y después empecé a leer un poco de ese rollo. Yo pinto y dibujo desde morro. Y empecé a ver que la onda era la misma, ¿no? Era plasmar sentimientos, emociones, plasmar imágenes. Y lo hice con base a la pintura para buscar ser diferente y que me pudieran contratar. Y pudiera yo tener un plus sobre los demás. Eso fue el pedo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Es que normalmente que lleva la entrevista es Milton, güey. Pero como se le ve el pedo, yo lo salvo ahorita. Ya sabes, por su edad, güey. El desgaste mental que surge, güey. No es malo, güey. Búsquenme en internet. Medicamento para el Alzheimer, güey. Pero que le ponga 300 años de edad, güey. Porque le vayan a dar uno para chavo, güey. Y no le va a dar efecto, güey. Ok. Mira. Muchas veces se habla del éxito, ¿no? Y alguna vez lo hablábamos. Oye, espérame. Me acordé de una buena. ¿Puedo preguntarle? No, güey. Te esperas al final. Gracias. Gracias. Oye, ¿cómo permites eso, Milton? No, no pasa nada, güey. No pasa nada. Pero va con el tema anterior. Ya, serio. Fuego serio sobre lo de la inspiración y la foto. ¿Por qué no has ido por el agua, güey? Veo el guarrafón. Allá es otra vez tu guarrafón, güey. Bruma, ¿por qué no has ido por el agua? O sea, creo que es algo importante. El agua es vida y... No sé. Sentí la necesidad de preguntarte, güey. Bueno, entonces... ¿Qué, cabrón? Estás peor con Manu, güey. O Manu, yo te quiero un chingo, cabrón. Y si vas por el agua, güey. Pero de aquí a qué te la llevas, está cabrón. Ajá. ¿Te hable, güey? ¿Preguntas o qué? ¿Qué? Güey, esa era la pregunta. Tu garrafón está vacío allá atrás de ti. Voltea, voltea, Luis. Luis Gallardo, voltea para atrás. Sí, ya lo vi, güey. Mucha agua, güey. Dale, pregunta, Manu, pregunta. Lo que te decía, ¿no? Muchas veces el éxito lo define gente viviendo 300 años, güey, conviviendo con la chaviza. Eso es éxito para ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, gente que cree que sus chistes siguen pegando después de años. De años, güey. Sus técnicas de carril, güey. Eso. Entonces nos preguntamos, ¿cómo define Luis Gallardo el éxito en su vida? Dinero, papá, ¿qué no escuchaste? Dinero, papá, dinero. ¿Qué no pusiste atención? ¿A qué pinche entrevista viniste, mano? ¿A qué entrevista viniste? ¿Qué no escuchaste? Se trata que sea honesto, igual y ya cambió, güey. Yo lo vi en la mañana. No, dale, papá. Perdón, perdón, güey. ¿Cómo define el éxito? No, pues, el éxito para mí en este momento de mi vida, quiero ser bien honesto. No radica en que tanta gente te sigue. No radica en que tienes dinero o no lo tienes. Entonces, el éxito real de una persona, yo creo que está en la felicidad de cada uno de nosotros. Si tu felicidad te la da el dinero, güey, qué chido, güey. Ahí está tu éxito. Sí, a huevo. Pero si tu felicidad, güey, te la da tu familia, güey. Te la da jugar con tus hijos, güey. Tu felicidad te la da llevar la comida a la casa y un plato de frijoles y chingártelo con un chingo de gusto. Ahí está tu éxito. Tu éxito está, el éxito de cada persona está donde encuentras su felicidad. Exacto. Una persona feliz es una persona exitosa. A huevo. Sí, como... Así no tenga nada de varo, así haga unas fotos culeras, así, este, no tenga, no tenga tanto jale. O así tenga un chingo y no tenga quien lo quiera. Pero si para él, ahí está su felicidad, güey, ahí está su éxito, güey. A huevo. Voy a hacer una pausa. Oye, Milton, ¿cómo te sientes porque dijo dos cosas en tu vida, güey? Hacer fotos culeras y luego hacer fotos chingonas. No, pero yo soy feliz, güey. O sea, no pasa nada. No pasa nada, güey. Yo soy feliz. O sea, colpichoneo, güey. Entonces eres doblemente exitoso, güey. Sí, güey, pues feliz, güey. Lo importante es ser feliz, ¿qué no estás oyendo? Sí. Oye, Luis Gallardo, este, con esa filosofía existencial, este, ¿qué consideras que a Luis Gallardo son esas cosas que lo hacen feliz? Hay una mezcla, este, o tienes prioridades que dices, como que por aquí está mi felicidad. ¿Qué son? Ponles nombre. Ahí te va, güey. Por ejemplo, yo estaba en un pedo muy emocionado con la cuestión de lo que está pasando ahorita en mi vida. El hecho de que te busque tanta gente, el hecho de que seas referencia para muchas personas, el hecho de que tu trabajo de alguna manera incidental, porque no era la intención. De una manera indirecta, esté ayudando a que otras personas cambien de tu estilo de vida, desde su manera de ver la fotografía, desde querer hacer cosas diferentes. Pues se siente chingón aquí, la verdad. El hecho de estar viajando, estar conociendo otros países, otros estados, otras culturas, es algo que te regocija en el corazón. Pero llegué a la decisión de que prefiero ser feliz con mi familia, amar mi trabajo, amar mi obra, mi obra hacerla sin esperar aplausos, sino hacerla porque la amo. Y sobre todo estar bien con mi familia, ¿no? Tal es el hecho de que este año me presento en, son las presentaciones que voy a dar, y me voy a dar un tiempo para volver a presentarme en conferencias, en workshops y cosas así, ¿no? Porque prefiero trabajarlo con mi familia, estar bien, seguir bien, como ahorita ha sido el negocio, que va bien, bendito sea Dios, y echarle ganas, ¿no? Tomé esa decisión a raíz de una cuestión personal correcta. Y sí, me inclino más a ver chamaquitos corriendo, a ver a mis hijos corriendo, a verlo brincando, a ver jugando luchitas conmigo, a ver a mis clientes contentos porque les estoy dando el tiempo que ellos se merecen. Y pues igual, o sea, darme el tiempo necesario para poder tener la capacidad de compartir. Porque creo que también debe de haber un equilibrio muy grande. Claro. Y debe de ser muy bien manejado. Y primero tienes que estar bien tú en tu interior para poder empezar a seguir compartiendo con los demás. Así que soy yo. Si es que le pusiera nombre, ahí está. Ahí está, está el éxito como referencia de lo que es para Luis Gallardo. Bueno, y reiteramos, ¿no? El éxito es lo que le hace feliz, lo que comparto ese mismo punto de vista, lo que le hace feliz a cada quien y respetable está. Eso es lo que a Luis Gallardo lo hace feliz. Y tiene sus objetivos y sus prioridades marcadas para el 2017. Gracias Luis por abrirnos esa parte de ti. ¿Qué onda, Manu? Despierta, estás dormido. Espérate, bebé. Es que estuvo muy chingón lo que dijo, güey. Deja, voy al baño a llorar, güey. ¿Por qué? ¿Porque él viaja mucho y tú quisieras viajar o por qué? No, porque siento feo por ti, güey. Ese güey tiene una vida plena, güey, en felicidad. Y tú, güey, pues a tus 300 años ya no puedes ni caminar, güey. Te rompiste el codo, güey, pues imagínate, güey. Luego me iré el otro codo, luego el pie, güey. Me dio mucha nostalgia por ti, güey. No, mijo, es que para mí ser feliz ahora es vivir la amargura. Yo ya viví todos los estados existenciales, güey. Solo me falta la amargura, güey. Entonces, permíteme ser feliz, güey. Sí, sí. Y ser desarmable, ¿no? El espiritual sería el Playmobil, güey. Y ser desarmable. Bueno, lo que pasa es que Milton más bien está como para... Como juego recreativo de... ¿Cómo se llama? De guardería, güey. Mira, mira, maldito Luis. Le voy a decir a la gente por qué llegué a un hospital a hacerme cirugía de hombro. No, güey, no nos importa. Te digo la otra pregunta. No fue mi culpa. Mira, maldito. Tú sabes, perdón. Para que te sientas bien, mira. No seas mamón con tu cirugía, cabrón. Mira, ¿te sientes mejor, Luis? Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis Gallardo. Gracias. Gracias por tus seis cervezas. Está bien curada tu broma, Luis Gallardo. Oh, güey, eres bien gracioso. No sé por qué te retiraste, payaso. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, les comparto el chiste. Les comparto el chiste para que lo entiendan. Estábamos en Puebla, Fulfren, compartiendo... Ahí dimos plática a Luis Gallardo, Manu y su servidor. Y nos fuimos a la alberca a nadar. Y Luis Gallardo dice... Unas competencias, unas competencias. Y yo no recordaba que traigo una lesión en el hombro porque ya hace como dos años... Pues ya, su edad, qué chido. Ya, güey, ya se te olvida, güey. Ya hace rato que no me pasaba nada. Y en la nadada, este... Si te digo que se ponen de acuerdo, Luis Gallardo fue a mí la idea y cuando yo iba nadando, el Manu Arena se me atravesó y se me hizo con mi hombro. O sea, ve, güey. Yo estoy seguro que eso fue un plan. Así pasó, güey, no les estoy mintiendo. Bueno, saquen sus conclusiones, banda. Yo se las comparto. Luis Gallardo, realmente este video era para decirte públicamente que no me hiciste llegar ni un pinche peso para mi cirugía, güey. Me tiraste del hospital, güey. O sea, no sé qué tipo de ser humano. Dices que eres, cabrón, que la felicidad, que la familia. Yo no vi eso, yo no vi eso, Luis. Yo vi un hombro dislocado. Yo vi a una cirugía, cabrón. Gracias a tu idea. Mi felicidad, güey, está en verte desarmado, güey. Ya que no entiendes, güey. Por ahí hay un video que a Milton no quiere compartir, pero antes de que pasara todo esto, la policía, el guardia de seguridad... Ah, sí, hay un video de soberbia de él, güey. ¿Puedes decirlo, Luis? Especial para la ley, güey. Y pues, obvio, Dios siempre hace lo suyo, güey. Sus 15 minutos. Sus 15 minutos se los... Cinco, 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 cinco. Ah, sí, cinco minutos. Cinco minutos. Cuéntala, cuéntala, Luis, cuéntala. Tienes permiso, cuéntala. El cinco minutos. No, pues ahí les va, que estaba el Milton, y Milton me ha llevado para hablar de este VIP como que nos da a nosotros, y este... Entonces, este, esta vez le tocó, iba de guarrito, y este... El muy güey no se puso en la saleta que nos daban a todos, y nos metimos en la alberca, y le digo, unas retas, güey, unas retas, vamos, pero con el corazón limpio de la casa. Sí, sí, sí. Yo qué iba a saber. Yo en ese momento no sabía que Matusalén, perdón, que Milton... Se desarmaba fácilmente. Ok. Entonces, echamos la reta, y el guardia, el salvavidas, le dice a Milton, joven, usted no tiene brazalete. Y dice, no, 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 ya ven. ¿No sabes quién soy yo? No mames nada. ¿Qué pasó, Carlos? No manches, güey. Soy, 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 este, soy el conferencista más chingón que trajo el hielo, güey. De aquí sale para que comas tú y tus motos. Y le dice, señor, por favor. Por favor, se lo pido, por favor. Sálgase de la alberca. Y dice, ¿qué, qué, qué vas a hacer, cabrón? Y dice, le voy a tener que hablar a seguridad. Y Milton, de la manera más Segurada, contestó así ¿Cuánto se tarda el puto de seguridad? Cinco minutos Acá lo espero Se aventó Esa nadada La cual le costó Al hombro, por el dolor Con el brazo Y con diez fotógrafos jalándole el brazo Porque él decía que así se acomodaba Llegó el guardia de seguridad Muy discretamente Y le dijo, ¿qué le pasó, joven? ¿Quiere otros cinco minutitos? Raza, esto fue real ¿O no, Milton? Esto fue real, es verídico Mis cálculos eran que en menos de cinco minutos Hacíamos la carrera Salíamos a la orilla y no salíamos Y ya, pues, el guardia iba a llegar Y el de seguridad Y, güey, ya estamos afuera Ya, tranquilo, cálmate, ¿no? Ahí pasa Es algo real Y sí Luego dicen que mis conferencias Las hago armadas Que me consigo A los espectadores de Roberto Gómez Bolaños Y que la chingada Pero la verdad es que Nosotros mismos vivimos cada pendejada Nos toca vivir cada vida La que hagamos a cada rato Y la vida es un chiste O sea, nomás hay que tener a contarlo Para reírnos de él, ¿no? Y es con el buen Milton A huevo Y, pues, la verdad En lo que cabe Pues fue Creo que fue algo que Pues de lo Entre comillas Malo porque Pues digo, ya era un daño crónico Este Me reafirma La familia Tan hermosa que hay en la comunidad fotográfica O sea Ver que todos estaban ahí alrededor Este Literal Como diez Intentándome Este No arreglar el brazo Arrancar el brazo O sea, puede que ya Cálmense Este Ver Verte a ti Luis De que llegas con Con tu Mazda Dos mil dieciséis No sé si lo hiciste por presumir O si realmente me querías ayudar Y llevarme al hospital, güey No sé exactamente Digo O sea, hay muchas cosas Que yo, mi mente Ahí No sé, güey Pero Pues digo Nos fuimos en el Mazda Este Te fuiste pasando Los Esas madres que te marcan Que bájenle la velocidad Te pasaste como cinco No sé Si lo hiciste por presumir Que tu Mazda corre O si realmente Querías llevarme rápido Al hospital Son cosas que digo Yo te conozco Luis Yo te conozco Yo te conozco Persona Yo te conozco A los ojos Sí O sea La gente en las conferencias Y salimos No, pinche Luis No mames Cabrón En mi vida Y me cambió la vida Pero yo te conozco Luis Yo te conozco Entonces me quedo pensando ¿No? No sé No sé En tu conciencia Estaba porque lo hayas hecho La tiro al aire La tiro al aire No, la neta es que sí Me preocupé Por este cabrón Al gato tirado Y este Y sí Lo primero que hicimos Fue correr al primer hospital Que vimos que fuera Que fuera posibilidad Y ver que estuviera bien Este cabrón Es un pinche malagradecido Por eso le pasa Lo que le pasa Luis No valoro la amistad Van haciendo muy fríos Todos Llegó los años Manu Otra pregunta Ok Pues así llevándolo La cuestión del karma Y todo Que lo que haces Cuando pides 5 minutos Te dan 5 minutos Pero pues Si lo metes con soberbia Ya ves lo que le pasó ¿No? La siguiente pregunta es ¿La espiritual Y el balance personal Crees que es fundamental En un fotógrafo Luis? Oh, es definitivo O sea, yo creo que No puede haber creatividad Si no hay Un balance espiritual Un balance emocional No puedes darte El tiempo de crear Es mentira Al güey que diga Que no mames Yo soy un pinche genio Y creo cosas nomás Porque así estoy yo Todo puteado No, no Si tú no estás bien acá Si tú no estás bien aquí O sea, no puedes Siento yo que no puedes Yo no puedo O sea, honestamente Yo soy bien sincero Necesito ser feliz Necesito sentirme bien Necesito dirigir mi energía De manera correcta Para poder hacer Cosas creativas Cosas diferentes Yo creo que Por ejemplo En este caso Cuando yo tomo la decisión Y surge esta técnica Que ahora yo desarrollo O este estilo De fotografía Que yo manejo Que incluso Está muy marcado Ya por mi parte Fue por un motivo Y ese motivo En ese momento Era mi hijo Era mi bebé Y fue lo que me dio Esa estabilidad emocional Esa tranquilidad Esas ganas De querer hacerlo Qué chido Mira Es una pregunta muy rápida Normalmente Sí Sí, sí A huevo Gracias Bueno, por la pregunta Otra Gracias Otra pregunta Ok Va muy Junto con pegado ¿No? Vemos que Tu retoque Tiene Pues esa sutileza Conforme el color Y lleva una línea ¿Tienes alguna música Para inspirarte en ello O pones Reggaetón? No, no, no No, no Pero, ¿por qué sacas Esa conclusión? ¿Cómo surge esa pregunta? ¿Por qué ¿Por qué crees que es Reggaetón? O sea No sé ¿Qué no ves? ¿No ves al Vato de cultura? O sea ¿Qué no ves al Al típico Artista Puta madre Güey No te puedo ayudar Luis Contesta Estoy intentando Pero la neta No, no Mejor contesta Contesta Lo que quieras Me duele padre Contesta lo que quieras Sí tengo Cierta música Que me gusta poner Como para inspirarme Y es Perreo La C de Maluma La C de Maluma Esa Bien Y ponía Una cumbia Que está muy chida Igual Seas mamón Manu No, pero fíjate Que si Te voy a decir Ahí te va Güey Yo Mi héroe Para mí Es mi mamá Güey Ay, qué chido Yo pensé Que Daddy Yankee Güey Mi héroe Es mi mamá Güey Y la neta Como no siempre Está mi mamá Conmigo Mamá vive En la ciudad Puebla Sí, en los ratos Que tengo Así que quiero Empezar a retocar Editar Y todo ese rollo Quiero inspirarme Y encontrar el color Y todo ese rollo Sí, la neta Pongo música Que ella escuchaba Que es José José Y es la que pongo Para editar Si es la pregunta Si efectivamente Si hay unas rolas Que escucho Güey ¿Y por qué? Porque admiro mucho A mi mamá Amo mucho a mi mamá Y me hace sentir Como cuando yo estaba Morrillo Y dibujaba Y pintaba Y le decía Oye mamá ¿Cómo está quedando? Entonces Este Por eso lo hago Ay, qué chingón Ok, ok La otra pregunta es Te digo que todo Nos lleva a otra ¿No? Ya nos mencionaste Que tu mami Y tu hijo Son tu motivación Personal Bueno, tu inspiración Personal ¿Quisieras agradecer A otras personas? Claro que sí Este Alejandra Rojas Que es su mamá De mi bebé Y mi esposa Güey Y este Y vi a Nantes Que hay que Recuerda mucho Mi familia Qué chingo Mi hijo Güey Son 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 La gente que te inspira Por la parte profesional ¿Quiénes serían Tu fotógrafo? No tengo O tu artista Güey Bueno Ya sabemos que Leonardo Da Vinci ¿No? Sí güey Nadie más Sería Leonardo Y tal vez un poco Rembrandt ¿No? Los que me mueven un poco Ok De la cuestión Cuando estabas Cuando eras payasito ¿Eso no hay alguna Inspiración que te haya llevado? O sea que tengas Ahí por el arte Ah sí Bien cabrón Este Hay un ¿Cómo se llama? Hay un espectáculo Que se llama Slava Snow Show Los rusos Que hacen Este Hacen un famoso Payaso negro Que se llama Este Y Ellos Ellos Y ¿Cómo se llama? Y junto con Un Un artista contemporáneo Que Este Que hace Que hace expresión corporal ¿No? Y son Como inspiraciones En ese En esa parte ¿No? Ahí sí era un poquito Más Más Pero igual Siempre han sido Muy 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 apegadas al arte De hecho No tienen Es un Es un espectáculo De payasos Pero No es Mucho De payasitos Es un espectáculo De arte Corpóreo Órale Que chingo La pregunta Pues ya No sé A menos que Milton Quiera agregar otra Es ¿Tú qué opinas Sobre el ser auténtico? ¿Qué tanto te va a dar Un nivel De crecimiento? Digo La verdad En tu obra se ve ¿No? Pero tu opinión Es un 100% O sea Si paramos A cuatro Vazos vestidos De tipo Llegas tú Vestidos de rojo Y eres diferente Y simplemente Aunque estés Todo madreado Pero si estás vestido De rojo Vas a llamar La atención Entonces El buscar La diferencia Y hacer Diferentes En tu obra En tu persona Y todo Siempre va A llamar la atención Y te va Y te va a dar Ese plus Sobre los demás ¿No? Si todos están Haciendo un estilo De foto Y llegas Haciendo otro Y muy digerible Para el cerebro Güey Güey El único resultado Es éxito El único resultado Es que la gente Le llame la atención Que la gente Le guste Es un super plus Güey O sea Si estás en el ramo Este Y quieres hacer fotos Como las de Milton O quieres hacer fotos Como las de Manu O quieres hacer fotos Como las de Jorge O como de X O de Y Este Creo que estás En el ramo equivocado Tómalos como referencia Hay un pintor Que yo tomo mucho Como referencia Y lo platico En mi conferencia Que se llama Madeo Modigliani Porque él tenía Como de referencia A Picasso Pero sus Él hacía Desnudos Y no inventes No tenía nada que ver Como con Picasso Admiraba de Picasso Ciertas cosas Esas cualidades Las aplicó A un sentir propio Como artista Y lo que hizo Fue Marcarse Y no ser Una copia De Picasso ¿No? O no ser Este Ah güey Es que todos hacen No sé Voy a provocar el tema ¿No? Todos hacen X foto Y yo voy a hacer La misma foto Y Ah le sale tan chida Como tal O No O sea Yo creo que Lo mejor es Encontrarte a ti mismo Con autenticidad Algo que te llene a ti Y que puedas ofrecerlo En este caso A tu mercado Porque desafortunado Porque desafortunado O afortunadamente Siguiendo de esto Que es la foto Que chingón Milton ¿Quieres preguntarle algo? No Nada güey Pues ya le pregunté Lo que Lo que Este Quería preguntarle Para 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 Interés De la banda Pero Me gustaría O que Regalaras Un Un par de tips Que tú consideres Este A la A la raza Que va iniciando La raza que te sigue Este Que les podrían servir De fotografía O de la parte humana Este Que les regales Un par de tips Uno por lo menos Ahí van dos Uno como humano Por lo que yo mismo he vivido Y en cuestión Este En cuestión Profesional Como humano Lo único que les digo Es que no se avaricen Por el dinero El dinero No lo es todo en la vida Nunca Nunca te pongas Tu trabajo Por tu familia Ponlo en un equilibrio Y eso te va a funcionar Y como resultado Vas a tener felicidad Vas a tener tiempo Para ti mismo Y vas a poder Ser más Creativo Y ser más útil También con tu esposa Con tu pareja Con tu familia Con tus hijos Eso es lo que les puedo decir Como persona Ser Fuerzas mismos Que yo ya he cometido Y que Yo he cometido mucho Porque A veces Cometen Pero Si cometiste error Y quieres Pincarte Al rato Sentirte mal No lo hagas O sea Pon un equilibrio En tu vida Ese sería como Que el primer tip El segundo Quick tip En la acción artística No todo es foto ¿Sí? No todo es fotografía No vendas fotos Vende emociones Aprende a vender Sentimientos Aprende a vender Historias Aprende a vender No le vendas A la gente Lo que Lo que cuesta Dos pesos Porque te va a pagar Dos pesos Por tu trabajo Vendele a la gente Lo que para ellos Sería invaluable Y que estarían dispuestos A pagar Y si encuentras El tip La clave O te sientes Con la capacidad De poder vender eso Te va a ir muchísimo mejor En tu negocio Vas a tener que trabajar menos Y vas a ser más valorado Y vas a ser más valorado En tu trabajo El hacer sentir A tu cliente Que realmente te importa El único resultado Es un agradecimiento sincero Apenas hace unos días Yo subí un video Donde sentí muy bonito Porque la quinceañera Paró al grupo La quinceañera vino Desde Los Ángeles A hacer su sesión conmigo Y paró al grupo En la plena fiesta Y lo único que hizo Fue para darle agradecimiento A dos personas Una era su tío Que había pagado Una parte de lo que fue Este La fiesta Y la otra fue a mí Por el trabajo Que hice para ella Entonces Eso Te llena más Que billetes en la bolsa Muy huevo Ahí está carnales Un par de tips Muy muy chingones Ahí tienen de parte directa De Luis Gallardo Y de la experiencia Que le ha dado la vida Este Luis De mi parte Carnal Sabes que te quiero un chingón Este Sí Gracias güey Por ponerme atención Gracias por tirarme Gracias por aventarme Gracias por zafarle el brazo Gracias por zafarme el brazo Gracias güey Por cuando estoy a punto De despedirme Me avientas Gracias por hacerle bullying Una hora Y llevarlo a un extremo Ya sé De conocerse que es Malo dar carrilla No chulo La verdad Le sirvió también Dice Milton Que eso es amor maduro Gracias a ustedes Y en serio Que me siento bien orgulloso De llamarme su amigo Ay igual chulo Igual Y cuando andemos por ahí Acerca de Guadalajara Nos reportamos Echarnos otra Platiquita existencial Como las que sabemos Echarnos y compartir Vida y Tits profesionales Te agradezco Canijo Que tengas un 2017 lleno de éxitos Que cierres un año En paz Tranquilo Este Y pues a un abrazo Enorme güey De mi parte Y Y tú Manu Quita tu cara güey Me hace sentir No Manu te quiero también No yo Yo a ti no te quiero güey De hecho te odio Soy muy honesto güey Ay gracias Güey Yo sí te amo güey Te lo he dicho En repetidas ocasiones Que eres Gran parte de mi inspiración Y he tenido la fortuna De conocerte como ser humano Y Y tu cabecita Y tu cabecita güey Y recuerdo mucho La plática Fíjate que Lo he hablado Con dos personas Que quiero mucho De lo que De lo que me preguntaste De cómo me veía Como fotógrafo Y eso Entonces Es créeme que Y al conocer Tu vulnerabilidad Como ser humano Créeme que Que me acercó Y me inspiró más A tenerte como En esos maestros de vida ¿No? Claro manches Gracias que me Gracias Gracias Manu Neta de todo corazón güey Pues aquí tienen un amigo güey Compa Luis Gallardo Si algún día puedo hacer algo Por ustedes Para la comunidad Dale ese Que para toda la racha güey Es una persona que Si está en mis manos Lo hago Y Igual No lo devuelvan conmigo Devuélvanlo con otra persona Porque se va haciendo una Academita de buena vibra A huevo Pues esto fue El STV banda Si les gustan las entrevistas Que tenemos Pues suscríbanse No tenemos fechas fijas No tenemos horario Porque entrevistamos A puros compas Y nos ponemos de acuerdo Y al día que se pueden Nos acomodamos las agendas Aquí estamos Pero si te suscribes Pues ahí te va a estar llegando La notificación Gracias banda De mi parte Que tengan un 2017 Toda la banda Que estuvo conectada Chingón Igual 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 Toda la raza De parte de su amigo Luis Gallardo Les deseo un año Lleno de mucho éxito Caron Éxito Ya les dije Más que menos Que es lo que yo pienso Del éxito Entonces Es un año De mucha felicidad Eso es lo que les deseo Caron Salud De igual forma Me despido Deseando bendiciones A toda la gente Que nos ha apoyado A la gente Que nos ha seguido A la gente Que nos Nos contrata También Que se les triplique Lo que invierten En nosotros Y Quiero aprovechar Para decir la tucha En Ameca Meca 10, 11 y 12 De febrero Alesé Perdón Enero 10, 11 y 12 Enero Y 6, 7, 8 Febrero Colombia Palomillo Colombia Tañeres Alec Mucha buena vibra Allá en Colombia Alec Arnanto Nos vemos Después Vamos a andar En Medellín Ah nos vemos Allá En este El que dijimos No las fechas Dame un segundo Es que 17 y 18 de enero Allá en 17 y 18 de enero Full frame con causa En Texas Me voy a presentar El 2 y 3 4 y 5 En Monterrey En Este Voy a estar en Moda F Los Ángeles Voy a estar en Moda F México Voy a estar En Quispo Viquiador Voy a estar en Puerto Rico Voy a estar en Costa Rica Vamos a estar también ayer en Colombia Y primeramente Vamos a estar en Egipto En Jerusalén Y en Petra Entonces por ahí Nos vamos a estar viendo Ah y regresamos Otra vez a París Entonces Con eso cerramos Este año Primeramente a Dios Bien bendecidos Wey Y bien agradecidos Con la vida Eso carnal Pues un abrazote De mi Luis Y pues fue un gustazo Tenerte Por aquí En nuestros canales Saludos a toda la banda De Alec Mucha buena vibra Fin Adiós